Aquí otra vez en J in the house chicos Magic Rush está en la casa de nuevo Y como no, confrontación Nos hemos quitado las 5 primeras como compensativa Nos toca batallar bien Para mi confrontación el equipo básico quitando los legendarios que es lo que voy a coger después Paganini y Robin son la medular de este equipo Luego más que nada por la incapacitación que causan Luego después, pues bueno Mini cinza va a caer Tenemos rapidez Necesitamos 4 victorias Así que poca batería Tengo que ir a cargarlo Paganini y medular caída Hostia Chacho, esta no la había visto Llego ganando todas menos esta Con un adiós Golpe de humildad Vale, vale, vale No pasa nada Cambiamos Tenemos otra idea Siempre hay ideas ¿Podemos haber cogido a Teresa? Sí, posible ¿O no? Vale ¿Qué va a coger a Bala? No, Teresa Vale, su idea está Interesante Me gusta Buena idea Vamos a ver si esta baza No la hacemos nosotros Esta vez sí que no Esta vez sí que no Y esta sí que no Vale, 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 vale Medular con saizo Sí o sí La verdad que hemos jugado tres partidas con saizo Y hemos ganado Niko intentaba hacerlo un poco más crazy Pero bueno Vale Yuli 5-5-5-5 Su médula Está basada en la misma de antes Aurora de Ochan No lo dudamos Esperamos Esperamos a que él elija Tres tanques Yo elijo a dos Venga Uno de tres estrellas Uno de cuatro Vale De los servidores medianamente nuevos Nos dan pena Mucha pena Tener que hacer esto Y si nos gana Pues nos ha ganado Pero no lo creo Por la capacidad estrella Siguen estando por encima Los legendarios Vale Tres Pin pin Paganini muere Y a nosotros se nos cae el mito Bueno Rapidez Nivel 87 Pobrecito lo he dicho yo De primeros niveles Lo iban a sufrir Bueno Dark Kaiser Pues a Dark Kaiser Le vamos a quitar A Sunita Vamos ya A darle por culo 5-5-7 Es alguien de nivel Un poco más bajo todavía Nivel 87 Será igual que el otro Si es un 90 y algo ¿Tú crees que a mí me asusta Un Saito? Sobre todo esa combinación No te tengo miedo Saito de 4 estrellas A ver Teresa sería bueno Pero tengo una pequeña duda ¿Por qué Teresa? Vamos a coger la calabaza El daño de área Ya que están todos mezclados Será bueno Con el calabaza Vale Niza cae rápido Y nosotros también Vale Segunda que perdemos Saito como medular No pasa nada No pasa nada Se puede ganar chicos Se puede 7 rondas 7 7 ronditas No pasa ni media Vale Vamos a coger la medular Un león No es lo que está cogiendo Todo el mundo Por lo menos contra Lo que me he enfrentado Un 60 Torin Pues vamos full de leyendas E intentarlo Mejor con Teresa Hubiéramos hecho otra cosa Full Yéndonos ese león Vale Su idea es incapacitarnos Paganini Yo creo que es medular 100% Y me da pena Vale No pasa nada Creo que ganamos Con el daño suyo Mío Por aquí Se hizo despierta Nah Perdemos la octava Muy bien Pues 7 Bueno No estuvo mal El viernes lo haremos mejor Ya cogeremos más idea Tendremos nuestro truqui Me da la Tecno DJ Como apariencia Que ya la tengo terminada Me das una mierda Pincha en un palo Con 7 8 Y 12 Gracias Puto MR de mierda Y Oh Seguimos nuestro rango Eso es bueno Ver nuestras batallas Se podrán ver todas Echamos aquí un poquito De visualizado De 11 horas en adelante Si Deteteren Dime que si Ole Esto es con Niza Todavía Vale Ya sabéis Como es este equipo Aguanta mucho Hace mucho daño Bueno Hemos conseguido Traer una cosa Más interesante Que es por fin Meter el equipo Vertigo entero Aquí a Teren Pues Los nuevos equipos Que está marcando Esto Hay algunos que sí Otros que no Vale Teren fuera Como podéis ver Nuestro daño Gabino Gabino Un tocapelota De cojones Un super Yo tengo Yo todavía confío En los físicos Y la confianza A veces No funciona Contra mí Porque ya ha caído Medio equipo Y a partir De TFC No me parece Que eso Web Warrior Elegimos ya El camp No Si Desde aquí Lo único Que en defensa Todavía no había cambiado Vale Como veis Él tiene un equipo De daño Absorción Intentar dar por culo Es un equipo Bastante por culero El que tiene TCC Fena Pero Nosotros somos más duros Vale Aquí es un tiro Un poco mal hecho Porque ese Hubiera muerto igual Ahí se va protegiendo Como se puede ver A lo mejor piensas Que vas a perder Te la va a pegar Y nada más Dejo de la realidad Nos golpea Hace mucho daño Si, si Todo lo que tú quieras Pero Ahí estamos nosotros Para seguir dándole Lo suyo Golpea Golpeamos Palito por acá Y le queda uno Que va a ser Ventilado ya Bueno Podéis ver Este es el equipo Estrella Que siempre se ha dicho Y seguirá Manteniéndose El anónimo No os olvidamos White Warrior No tiene mal equipo Sobre todo Cuando juega Esas guarradas Y tiene más poder Porque con Patra Hace mucho daño Sinceramente Patra Ha pegado una bestia Y sacarme los dobles No es nada sencillo Yo recuperar mi vida Bueno Se le permite la victoria No pasa nada Porque luego bajan Luego como veis Se quedan en 64 Luego ya elegimos A Rasa Cool Antiguo conocido En las guerras Que alguno Que haya visto en directo Y decidimos Ir a por ese combito Que se monta De aguante Joder Me trao sueños Chavales Ni os lo imagináis Y Bueno Como veis Ya aquí La batalla Está muy decantada A nosotros Le queda a su señor Su mierda Y a tomar por culo Pero no sin eso Nos vamos a por Esmeldad Durante tantos años No poder ganarle Todo super guay Con estrellas plateadas Doradas Bueno Lo que es un Mete dinero De verdad No Nosotros somos unos aficionados En comparación a esta gente Y Bueno Golpe adelante Y como podéis ver Mareando Vamos bastante bien No les dejamos Ni atacar Los respetos Para el vecino Como se ve Le quedan Sutil de aguante Y Bueno Que van cayendo Como moscas Solo le queda Esa marica Que está aguantando Hasta que Después del nirvana Nos lo carguemos Y Nos vamos a Playworld Que coge un equipo Completamente Lo que os digo El único Que me puede dar Problemas A estas alturas Es Ese señorito Hijo de La grandísima Que no nos lo cargamos Y aún así Hace mucho daño ¿Veis? Esa mierda Nos jode la vida Lo bueno Y el centa Ya ni os cuento Pero bueno Hay que entender La diferencia Entre Lo que él tiene A lo que yo tengo ¿Vale? Y ya Para terminar Nos bajaron Y decidimos Subir a por TC Ottoman Otro conocido De nuestro servidor Y decidir Que había que eliminarlo TC Ottoman Como veis Esta vez Si usa Al que me jode Mucho A ese señorito Y Esta baza No le va a salir Tan bien A Oslel Puesto que Mi equipo Está mucho mejor Preparado Contra dos tanques Que uno Sobre todo Porque ya me he ventilado Los tanques Muy rápido Y el señor Nirvana Hoy Mira Lo que digo Nirvana Ahora he metido La ulti No me tocan Y me empiezan A caer hostias Por todos los lados Fin de tu batalla Queda bonito No queda mal Las que hemos ido diciendo ¿Alguna aparece en repetición? Yo creo que no No tendremos suerte Hasta mañana Son de hace nueve horas Oce Como veis No aparecemos ninguna Dos mitos Están en el 54 A mi todo me da pena A mi todo siempre me gusta atacarle Pero bueno Rango 21 Se va manteniendo Oye Y sorpresa La fiesta del verano Cuatro días Deseo Uy Perdón Una mierda Señor Flynn El nuevo héroe Por el que no sepa Que ya lo he comentado por ahí Tiene una buena pinta Sinceramente No sé cuánto de daño Podrá llegar a hacer este tío Pero tiene muy buena pinta Y una mezcla Puede ser para mi equipo Me gusta el rollo Así que Era esta gran preludio ¿Verdad? No llevo muchas Llevo 16 La verdad Tengo que invertir un poquito De money Pero vamos La idea es Meterle Sinceramente La idea mía es Meterle en el nivel Y bueno Me quedan cosas por hacer Que iré haciendo ahora Así que chicos Espero que os haya gustado Un saludito a todos Y que nos vemos En el siguiente vídeo De Magic Rush Bye bye